Hola a todos como están mi nombre es Smoke Estoy aquí porque mi novio CJ también estará aquí Soy el sexy pandillero homosexual que sale en GTA San Andreas Debo aclarar que el señor Youtube me dejó estar aquí Ah y no me pagará nada le dije que solo estaría aquí por mi novio CJ Me la voy a pasar de puta madre con todos ustedes Bueno pues me tengo que ir porque me espera mi consolador de 4 metros Señor Youtube mi amor gracias por añadirme al canal besos en el culo